En la biblioteca del docente, si estás buscando algo corto y entretenido para niños, puedes encontrar joyetas como Secretos de Familias de Isol, muy recomendados por los clientes. Este libro trata de una niña que en esta historia tiene un serio problema. Una mañana se levanta más temprano que de costumbre y descubre un increíble secreto bien guardado por su madre hasta entonces. Un secreto que la hace a ella misma y a su familia distinta de todas las demás. Gracias por ver el video.